No puede, no puede, no puede, no puede, no frena, no frena. Así que frenará, sí. Vamos a subir al tren elevado de Chicago. Ahí, venga. Estamos en un paseo por casas monofamiliares. Cada uno tiene su entrada, su escalerita, su buzón. Parece salido de una serie de televisión. Aquí hay dinero, ¿eh? Estas casas deben costar, vamos. No viven en los casalos. Vivan muy cerca de la ciudad. Pero en casas que son chalets. Chalets dentro de la ciudad. Con su jardinito. Delante. Su barrerita. Su bandera, que no puede faltar. Muy interesante. Míralos a esos cuatro. Vamos hacia un parque. Que es un zoo, que hay animales. Vemos qué tal. Y la basura, pues ya lo veis. En el callejón lateral. Interesante. Hemos llegado al Lincoln Park Foam. Huele a caca de vaca. Tocam. 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 A ver si vemos los animales. Estamos haciendo fotos para el Instagram. Eh, no. No, no me hacéis vídeo. Estamos entrando en el parque. Que llevo como un torrente, más que un río. Y vamos hacia los animales. Aquí tenemos una cebra. Una cebra de Chicago. Habla inglés esta. Hay un reno ahí. Hay un reno. ¿Ves? Es verdad. Ya está. Estoy comiendo. Venga, seguimos por este zoo gratuito de Chicago. Hay mucha expectación aquí. Teo, ¿a quién estáis mirando? A un mono. A un chimpancé. ¡Pulo! Se va a poner de cabeza. ¡Joder! ¡Qué mal! ¡A salmín! ¡A salmín! ¡A salmín! Se va a salir una chesta de nosotros. ¡De rabi, no un mini! Aquí tenemos el jefe de la panada de los burilas. Y los demás están ahí. Ese está espatarrado allí. ¡Qué vaya vidorra que se pega ese de allí! ¡Son el mes! ¡El petitón son los que están! Luego tenemos aquí unos muy chulos. ¿Eh? Que está comiendo... No sé qué. Come ramas o algo así. Mira, el no tanque se boqueo. ¿Qué te parece? No tanque se boqueo. No hay a vida que lleva ese de allí. Tenemos otro. Un espectáculo. Venga, veis todos subimos. Seguimos paseando por el parque. Y vemos... A ver qué hemos visto aquí. ¡Guau! ¡Qué bestia, ¿no? Esto es... Es un oso, un oso. Se va. El osito. Con el contraluz del cristal no se ve muy bien. Vamos a tirar la tierra. Arranca, arranca. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenéis fuerza, ¿eh? Ahora para, a ver si puedes. No puedes. No. Vamos. Vamos, desfondo. Desfondo. Y pararla, venga, parala. A ver si puedes ahora. Síguelo, síguelo, síguelo. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes. No frena, no frena. Sí, que frenará, sí. No, no frena. Sí. La cebra os está mirando. Sí, me encanta. No frena, no frena, ¿eh? Sí, que frena. Venga ahí a la cebra. No lo consiguen. Ya está. Ya está.